Y bueno, nuestra intención, por lo menos desde nuestro sector, es no apoyar nuevamente estas cosas, porque además sucede que, como otras veces ha pasado, nuevamente a las escondidas, al grito, sin tener la discusión que corresponde, tanto el Intendente que uno lo ve recorrer varios lugares periodísticos hablando de institucionalidad y democracia, creo que una de estas, acá justamente en la Junta Departamental no nos está dejando la posibilidad ni siquiera de discutir el tema. Vuelvo a decir, se presentó ayer en la Comisión 1 de esta Junta y en consecuencia se pasó al plenario que va a ser en el día de hoy con la intención seguramente de votarlo. Nuestra intención es no votarlo justamente, no apoyar un nuevo fideicomiso, un nuevo endeudamiento de canelones, porque me parece que no corresponde y no es la manera. Vuelvo a decir, son 20 años más y ya van más de 10 fideicomisos en estos años de gobierno del Frente Amplio. Creo que no es la forma, un endeudamiento de más de 500 millones de dólares tiene hoy la Intendencia que no reconoce porque no adjudica estos fideicomisos al debe de las cajas de la Intendencia. Y bueno, así seguimos y canelones hoy padece de este endeudamiento tan grave.